El operativo Fuerza Conago es para apoyar a los acapulqueños en materia de seguridad, informó el síndico procurador municipal, Ilex Lozano Herrera, quien pidió comprensión a la población en general, ya que los operativos son para bajar los índices de delincuencia. Qué bueno que otros estados que se encuentran en mejores condiciones, caso de Distrito Federal, que hoy es prácticamente un estado, si un estado de la federación que tiene mejores condiciones de seguridad pública puedan venir a reforzar a estados más pobres, a estados que necesitan mayor apoyo. Y hoy el hecho de que exista esta fuerza, donde los gobernadores se han puesto de acuerdo en poder reforzar la seguridad pública de diferentes estados, vengan a ayudar a Acapulco. Reconoció que hay pendientes por corregir, pero lo importante dijo es que brinden el apoyo para lograr un Acapulco seguro en especial en estas próximas vacaciones. Pidió a los ciudadanos nuevamente su colaboración con la revisión que estos elementos realicen en coordinación con el resto de policías federales, estatales y municipales. Tal vez haya pendientes por hacer, por supuesto que hay cosas que hay que afinar en la legalidad mexicana, pero yo estoy convencido que este tipo de refuerzos siempre sean bienvenidos, más de una ciudad como Acapulco que necesita de la ayuda de todos, yo creo que Acapulco es querido no nada más por los acapulqueños, hay una añoranza de la ciudad por toda la república, quien no tiene la expectativa de venir a conocer Acapulco y se quiera que Acapulco esté bien. Hoy esta fuerza CONAGO viene a reforzar la seguridad pública del municipio de tal manera que le damos nosotros la bienvenida y allá ya verán ellos la parte administrativa. Yo creo que tanto el presidente municipal como el gobernador del estado están en la sintonía de que esta fuerza es necesaria y es bienvenida a Guerrero. Ilex Lozano Herrera espera favorables resultados después de haberse integrado a las tareas de seguridad los alrededor de 200 elementos que integran la fuerza CONAGO. Noticieros Televisa Nereo Galindo Hernández Muchas gracias. Gracias por ver el video.